El misterio de Market Basing Pensándolo bien, no hay nada como el campo, ¿no les parece? Dijo el inspector Jab, aspirando con fuerza el aire por la nariz y expeliéndolo por la boca de manera correcta. Poirot y yo asentimos cordialmente. Fue idea del inspector Jab la de que pasáramos los tres el fin de semana en la pequeña población de Market Basing, enclavada en pleno campo. Porque cuando no estaba de servicio, Jab se mostraba botánico entusiasta y discurseaba acerca de diminutas florecillas que tenían largos nombres en latín, que el buen Jab pronunciaba de un modo muy enrevesado, ciertamente, con un ardor que no ponía en ninguno de sus casos policíacos. Aquí nadie nos conoce ni conocemos a nadie. Esto era verdad, hasta cierto punto, porque el agente local acababa de ser trasladado de un pueblo distante 15 millas de Market, donde un caso de envenenamiento con arsénico le había puesto en relación con el inspector de Scotland Yard. Sin embargo, como reconoció con evidente placer el gran hombre, la circunstancia acrecentó el buen humor de Jab, y cuando nos sentamos los tres a desayunarnos en la salita de la fonda, nos sentimos animales del mejor espíritu. El jamón, los huevos eran excelentes. El café no era tan bueno, pero podía pasar y estaba hirviendo. —¡Esto es vida, señores! —exclamó Jab. —Cuando me retire, adquiriré una finca en el campo. —¡Deseo perder al crimen de vista! ¡Eso es! —¡Le creme y le pactu! —observó Poirot sirviéndose una buena rebanada de pan, y mirando con el ceño fruncido a un gorrión impertinente que acababa de posarse en el alféiser de la ventana. —Pues, señor —dijo desperezándose Jab—, creo que todavía me queda sitio para otro huevo y para una o dos lonchas de jamón. —¿Y a usted, capitán? —¡Sí! ¿Y a usted, Poirot? Este movió la cabeza. —No hay que llenar el estómago —repuso—, porque el cerebro se negará a funcionar. —Pues, yo pienso arriesgarme —repuso Jab riendo—, lo tengo muy grande. —A propósito, ¿están cortándome, sier Poirot? —¡Eh, miss! ¡Otra ración de jamón con huevos! En ese momento, un cuerpo macizo bloqueó la puerta de entrada. Era el agente Pollard. —Perdón si interrumpo, inspector —dijo—, pero deseo que me aconseje usted. —Estoy de vacaciones —dijo Jab apresuradamente—, no me dé trabajo. ¿De qué se trata? De un caballero que habita en Lake Hall. Se ha disparado un tiro en la cabeza. —Supongo que habrá sido por deudas o por una mujer. Es lo usual. —Lamento no poder ayudarle, Pollard. —El caso es que no ha podido ejecutar el hecho por sí solo. Así lo cree el Dr. Hills. Jab dejó la taza sobre el platillo. —¿Que no ha podido suicidarse solo? ¿Qué quiere decir? —Es lo que afirma el Dr., repuso Pollard. —Dice que es totalmente imposible. —Esa muerte le deja perplejo, porque lo mismo la puerta que la ventana de la habitación están cerradas por dentro con llave y cerrojo, pero se aferra a su opinión de que el caballero no se ha suicidado. Esto zanjó la cuestión. Huevos y jamón se dejaron a un lado, y pocos minutos después avanzamos todos a buen paso en dirección a Lake Hall, mientras Jab dirigía ansiosas preguntas a la gente. El nombre del difunto era Walter Pradro. Era hombre de edad madura y tenía algo de retraído. Llegó a Market Basing ocho años atrás y alquiló la casa, vieja mansión casi derruida, estropeada, viviendo en un ala, atendido por el ama de Chavez que había traído consigo. Esta se llamaba Miss Clegg y era una mujer superior a la que todo el pueblo consideraba. Mr. Pradro tenía huéspedes llegados al pueblo hacía muy poco. Mr. y Mr. Spark, de Londres. En aquella mañana, Miss Clegg había llamado en vano a la puerta de la habitación de su amo, y al reparar en que estaba cerrada se alarmó y llamó a la policía y al médico. El agente Pollard y el Dr. Gilles llegaron a un tiempo. Los esfuerzos unidos lograron echar abajo la puerta de roble del dormitorio. Mr. Pradro apareció tendido en el suelo. Presentaba un tiro en la cabeza y tenía ansiedad la pistola con la mano derecha. Era evidente que se trataba en realidad de un suicidio. Sin embargo, al examinar el cadáver, el Dr. Gilles quedó visiblemente perplejo y finalmente se llevó a la gente aparte y le comunicó el motivo de su perplejidad. Pollard pensó al punto en Jap y, dejando al Dr. en la casa, corrió a la fonda para avisarnos de lo ocurrido. Cuando concluía su relato, llegamos a Lighthouse, edificio inmenso, desolado, rodeado de un jardín descuidado y lleno de cizaña. Como la puerta estaba abierta, pasamos al vestíbulo y de este a una salita de recibo de la que salía ruido de voces. En la salita encontramos reunidas a cuatro personas. Un hombre vestido ostentosamente, con un rostro movible y desagradable, que me inspiró súbita antipatía. Una mujer de tipo parecido, aunque hermosa de una manera burda. Otra mujer, vestida de negro y algo separada del resto, a la que tomé por el ama de Chávez. Y un caballero alto, vestido con traje de sport, de semblante despejado y franco, que parecía imponerse a la situación. El Dr. Giltz, dijo el agente. El detective inspector Jab, de Scotland Yard, y dos amigos. El doctor nos saludó, y después hizo la presentación de Mr. y Mrs. Parker. Luego subíamos trasera la escalera. En obediencia a una seña de Jab, Pollard se quedó en la salita como para guardar la casa. El doctor que nos precedía, nos hizo recorrer un pasillo. Al final, vimos abierta una puerta. De sus goznes colgaban aún varias astillas, y el resto estaba por el suelo. Entramos en aquella habitación. El cadáver seguía tendido en el suelo. Mr. Prudrow era hombre de edad mediana, de cabello gris en las sienes. Entonces, llevaba barba. Jab se arrodilló junto a él. ¿Por qué no lo dejaron tal y como estaba? Gruñó. El doctor se encogió de hombros. ¿Por qué creímos que se trataba de un caso sencillo de suicidio? Hmm, exclamó Jab. La bala ha entrado en la cabeza por detrás de la oreja izquierda. Precisamente, repuso el doctor. Es imposible que se disparase él solo el tiro. Para ello, hubiera tenido, primero ante todo, que rodearse la cabeza con el brazo. Sin embargo, ¿encontraron la pistola en su mano? A propósito, ¿dónde está? El doctor le indicó con un gesto la mesa vecina. Tampoco la hacía, manifestó. La tenía en la palma, pero no la empuñaba. Debieron de ponerla en ella después, dijo Jab que examinaba el arma. Solo hay un cartucho vacío. Sacaremos las huellas dactilares, pero no espero encontrar más que las suyas, doctor. ¿Hace mucho que ha fallecido, Mr. Prother? No puedo precisar la hora con exactitud, como esos médicos maravillosos de las novelas de detectives, inspector. Pero debe haber unas doce horas. Poirot no se había movido. Se mantenía pegado a mí, viendo lo que hacía Jab y escuchando sus preguntas. De vez en cuando, sin embargo, olfateaba el aire delicadamente, como si se sintiera perplejo. Yo le imité sin descubrir nada de interés. El aire puro no olía nada. Con todo, Poirot lo olfateaba como si su nariz sensible percibiera algo que se escapaba a su inteligencia. Al separarse Jab del cadáver, Poirot se arrodilló junto a él. La herida no pareció despertar su interés. Primero supuse que examinaba los dedos de la mano con el que el difunto había empuñado la pistola. Más enseguida vi que era un pañuelo metido en la manga de la chaqueta gris oscuro que le llamaba la atención. Finalmente, se puso de pie sin separar los ojos de aquella prenda. Jab le llamó para que les ayudase a levantar la puerta. Yo aproveché la ocasión para arrodillarme y coger el pañuelo que examiné minuciosamente. Era de blanco cambray, de los más corrientes, pero no ostentaba manchas de sangre ni de ninguna especie, por lo que decepcionado, volví a dejarlo donde estaba. Los demás levantaron la puerta y buscaron en vano la llave. —Esto zanja la cuestión —manifestó Jab. La ventana está cerrada y atrancada. El asesino debió salir por la puerta que cerró con llave y se llevó esta para que creyéramos que Mr. Prothero se ha suicidado. Seguramente no creyó que le echaríamos en falta. —¿Está de acuerdo, Monsieur Poirot? —Sí, estoy de acuerdo. Pero hubiera sido más sencillo y mejor deslizar la llave por debajo de la puerta. De este modo hubiera parecido que se había caído de la cerradura. —Ah, bien, no hay que confiar en que a todo el mundo se le ocurran ideas tan geniales como esta. Si se hubiera dedicado a criminal, hubiera sido el terror de la sociedad. ¿Desea hacer alguna observación, Monsieur Poirot? Poirot parecía echar algo de menos. O si no era así, me lo pareció. Después de echar una ojeada a su alrededor, dijo en voz baja. —Parece ser que este caballero fumaba mucho, señores. —Era cierto. Lo mismo el hogar que un cenicero colocado sobre la mesa estaban bastante repletos de colillas de cigarro. —Debió fumar 20 cigarrillos lo menos anoche, dijo Jack. —Así diciendo, se inclinó para examinar el del cenicero. —Son todos de la misma clase. Lo ha fumado la misma persona. El hecho no tiene nada de particular, Monsieur Poirot. —No he sugerido que lo tuviera, murmuró mi amigo. —Ah, ¿qué es esto? Jab cogió un pequeño objeto reluciente que estaba junto al cadáver. —Es un gemelo roto. —¿A quién pertenecerá? —Dr. Gills, haga el favor de ir en busca del ama de Chávez. —¿Y qué hacemos de los Parker? —Porque Mr. Parker tiene trabajo en Londres. —No sé, tendremos que pasarnos sin él. Aunque en vista del cariz que toman las cosas, le necesitamos aquí también. —Envíeme al ama de Chávez y no permita que los Parker le den a usted ya polar de esquinazo. —¿Entraron aquí por la mañana? —El doctor reflexionó un breve momento antes de contestar categórico. —No, se quedaron en el pasillo mientras entrábamos Pollard y yo. —¿Está bien seguro? —Segurísimo. El doctor marchó a cumplir su misión. —Es un buen hombre, dijo Jab con aire de aprobación. Estos médicos deportistas suelen ser personas excelentes. —Bien, ¿quién le habrá pegado el tiro a ese pobre señor? Además de él, había tres personas más en esta casa. No sospecho del ama de Chávez, porque en el espacio de ocho años ha podido matarle. No una, sino cien veces. —Pero, ¿qué clase de pájaros serán esos Parker? Resultan una pareja poco simpática. En ese momento apareció Miss Clegg. Era una mujer flaca, escurrida, de cabellos grises que llevaba partidos en la frente. Tenía unos modales muy naturales y tranquilos. De su persona emanaba al propio tiempo un aire de eficiencia tal que inspiraba respeto. En respuesta a las preguntas del inspector, explicó que llevaba catorce años al servicio del difunto, que fue amo generoso y considerado. No conocía a Mister ni a Mister Parker a quienes había visto por primera vez tres días atrás. Era indudable en su opinión que nadie les había invitado, porque su visita pareció desagradar al señor. El gemelo roto que Jupp le enseñó no pertenecía a Mister Parker. Estaba segurísima de ello. Al interrogarle acerca de la pistola, repuso que sabía que el señor poseía, en efecto, un arma de fuego que guardaba bajo llave. Ella la vio una vez, pero no se atrevió a afirmar que fuera la misma que le mostraban. No oyó el disparo la noche anterior. El hecho no tenía nada de extraordinario porque la casa era grande y destartalada y porque lo mismo su habitación que la reservada al matrimonio Parker se hallaba al otro lado de ella. Ignoraba a qué hora se retiró Mister Prater a descansar. Cuando lo hizo ella, a las nueve y media lo dejó levantado. No tenía por costumbre acostarse temprano. Por regla general, leía o fumaba hasta una hora avanzada. Era un gran fumador. Poirot interpuso aquí una pregunta. ¿Dormía el señor con la ventana abierta o cerrada? Miss Clegg reflexionó un instante. Creo que con la ventana abierta, si no recuerdo mal, dijo luego. Pues ahora está cerrada. ¿Cómo se explica usted el hecho? No sé. Quizá sintió alguna corriente de aire y la cerró por eso. Jab le dirigió todavía varias preguntas y a continuación le despidió. Luego habló por separado con los Parker. Mister Parker lloraba. Mister Parker optó por fanfarronear e insultarnos. Negó que fuera suyo el gemelo roto, pero su mujer lo había reconocido y naturalmente el hecho empeoró la situación. Y como negó también haber entrado en la habitación de Mister Prother, Jab estimó que había pruebas suficientes para proceder a su detención. Dejando a Pollard en custodia de la propiedad, corrió al pueblo y pidió comunicación con el cuartel general de la policía. Por hoy yo volvimos a la fonda. Está muy callado, dije a mi amigo. ¿No le interesa el caso? Al contrario, me interesa extraordinariamente, pero me deja perplejo también. El motivo del crimen es poco claro, dije pensativo, pero estoy seguro de que esos Parker son malas personas. No obstante, la falta de motivo que aparecerá más adelante sin duda, todo está en contra suya de manera manifiesta. Jab ha pasado por alto un detalle a pesar de ser muy significativo. Yo le miré lleno de curiosidad. ¡Puero! ¿Qué se trae entre manos? Interrogué. ¿Qué tenía en la manga el difunto? ¿Un pañuelo? Precisamente, un pañuelo. Los marinos se lo colocan en la manga, observé pensativo. Excelente observación, Hastings, a pesar de que no es la que esperaba. ¿Tiene algo más que decir? Sí, no dejo de pensar en el intenso olor a humo de cigarrillo. Pero yo no olí nada, respondí maravillado. Ni yo tampoco, Charmin. Le miré con gravedad. Nunca sé si habla en broma o en serio, pero esta vez me pareció que no bromeaba. La investigación se verificó dos días después. Entre tanto, surgió a la luz una prueba más. Un vagabundo admitió que había saltado a la tapia del jardín del lighthouse, donde dormía con frecuencia en la casilla de las herramientas que quedaba siempre abierta. Este hombre declaró que a las doce de la noche oyó voces en una habitación del primer piso. Una pedía dinero, la otra se lo negaba de manera irada. Oculto tras de un arbusto, vio a dos hombres pasar y repasar por delante de la iluminada ventana. Uno lo conocía bien, era Mr. Prudrow. El otro le era desconocido, pero sus señas coincidían totalmente con las de Mr. Parker. Estaba ahora claro que los Parker habían ido al lighthouse para ser víctima de un chantaje a Prudrow y cuando más adelante se descubrió que su verdadero nombre era en realidad Wendover, exteniente de la armada y que estuvo relacionado en 1910 con la explosión del crucero Merithog, el caso se aclaró rápidamente. Parker, que sabía el papel desempeñado por Wendover, le siguió los pasos y le pidió dinero a cambio de mantener la boca cerrada. Pero el otro se negó a dárselo. En el curso de la disputa, Wendover sacó el revólver. Parker se lo arrancó de la mano e hizo fuego, tratando luego de dar al crimen la apariencia de un suicidio. Parker fue llevado a juicio reservándose la defensa. Nosotros habíamos asistido a los procedimientos del tribunal. Al salir, Poirot meneó la cabeza. Así debe ser, murmuró. Sí, así debe ser, no es posible demorarse. Entró en correos y escribió unas líneas que envió por mensajero especial. Yo no vi a quién iba dirigida la nota. Después, volvimos a la fonda donde nos hospedábamos desde aquel memorable fin de semana. Poirot iba y venía sin cesar desde el fondo de la habitación a la ventana. espero visita, me explicó. ¿Me habré equivocado? No, no es posible. No, aquí está. Y con no poca sorpresa por mi parte vi entrar a Miss Clegg en la habitación. Me pareció menos serena que de costumbre y llegaba jadeando como si hubiera venido corriendo. vi brillar el miedo en sus ojos cuando miró a Poirot. Siéntese, mademoiselle, le dijo amablemente mi amigo. He adivinado, ¿verdad? Ella pareció indecisa y prorumpió en llanto por toda respuesta. ¿Por qué hizo eso? ¿Por qué? dijo suavemente Poirot. Porque le amaba mucho, repuso ella. Yo le cuidé desde la infancia. Oh, tenga piedad de mí. Haré por usted cuanto sea posible, pero no podía permitir, compréndalo, que ahorcasen a un inocente por bribón y desagradable que pueda ser. Miss Clegg se iriguió y dijo en voz baja, quizá yo tampoco lo hubiera permitido al final. Haga lo que juzgue conveniente. Luego, poniéndose en pie, salió de la habitación. ¿Le mató ella? pregunté aturdido. Poirot sonrió y movió la cabeza. Se suicidó él, replicó. ¿Recuerda que llevaba el pañuelo en la manga derecha? Pues esto me reveló que era zurdo. Temiendo después de la borrascosa entrevista con Mr. Parker que se hiciera público su delito, se suicidó. Por la mañana, al ir a llamarle como de costumbre, Miss Clegg le halló muerto, y como según acababa de oír, le conocía desde niño, se llenó de cólera contra los forasteros que le habían empujado a tan vergonzosa muerte. Los consideraba como a sus asesinos, y de pronto vio la posibilidad de hacerle sufrir por lo que habían hecho. Únicamente ella sabía que Prathrow era zurdo. Pasó pues la pistola a su mano derecha. Cerró y echó la falleva de la ventana, dejando caer al suelo el pedazo de gemelo que había encontrado en una de las habitaciones de la planta baja y salió, cerrando la puerta y llevándose la llave. ¡Puero! exclamé en una explosión de entusiasmo. ¡Es usted soberbio! ¡Y todo esto solo por medio de un simple pañuelo! Y por el humo del cigarrillo. Si la ventana hubiera estado cerrada y fumados todos aquellos cigarrillos, la habitación hubiera estado impregnada del olor a tabaco. En vez de esto, el aire era puro y así deduje en el acto que la ventana había estado abierta durante toda la noche y que únicamente se cerró por la mañana, lo que me brindó una serie de interesantes reflexiones. No acertaba concebir bajo ninguna clase de circunstancias que el criminal deseara cerrar la ventana. Por el contrario, ganaba dejándola abierta para simular que el criminal se había escapado por ella si la teoría del vagabundo dejaba de tener éxito. La declaración del vagabundo vino a confirmar mis sospechas porque de estar la ventana cerrada no hubiera oído la discusión. Espléndido ¿Y ahora quiero una taza de té? Ha hablado usted como buen inglés repuso Poirot suspirando yo preferiría un refresco pero no creo probable que lo haya chau chau chau